Primero, veo muchas cosas coincidentes con Kirchner, ¿no? Veo que el fascismo de carácter es... Segundo, veo que así como Kirchner nadie sabía de dónde venía ni qué había hecho, tampoco sabemos de dónde viene él. Creo que estamos frente a un poder monolítico, como fue la etapa de Cristina y Kirchner en el primer periodo, monolítico pero dual. Por ejemplo, cuando empezó el kirchnerismo, que nosotros fuimos los únicos opositores porque el racalismo se corrió, yo creo que éramos una banca y Alfredo Bravo, así que no me preocupan los trolls ni nada porque mucho peor era esa época. Entonces, en ese momento Kirchner también tenía más legitimidad que él. Nosotros logramos la nulidad de obediencia de vida y punto final, y después Kirchner ya tiene el 80% de legitimidad. Es más, cuando en el año 2007, que yo fui candidata a presidente y todo el campo la votó a Cristina, esta es la verdad, el triángulo, el pergamino, todo el campo... Fue antes de la guerra con el campo. Fue un año antes, pero ya estaba decidida la... Uno leía en letra chiquita y venía en las retenciones móviles. Lo que pasa es que yo creo que el campo, que lo habló a Doro, es tonto. Es tontamente duro. Entonces a él le encanta, yo no sé si les gusta que lo castiguen o qué, pero después vamos a hablar del campo, porque nuestro proyecto que le devolvía, por lo menos era un préstamo, le devolvía con bonos en dólares. Estas retenciones al menos armaba un mercado de capitales paralelo, y no este robo que es el robo de las retenciones actuales. Pero bueno, entender cómo piensa Milley sin hacer juicio es entender algunas cosas que, por ejemplo, vamos a poner política exterior, pero puede ser política interna. Primero el poder dual. Acá hay mucho poder en lo político de Karina Milley. Hermano. Sí, lo que está vacío se llena siempre con mafia y PJ corrupto.